Todos los chicos, hasta los más chiquitos, saben que portarse mal es mucho más divertido que portarse bien. Portarse siempre bien es muy aburrido. Si yo fuera grande, todo sería completamente distinto y me alegraría poder hacer siempre lo que quisiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.